Este es un texto con el que quiero que empecemos la sesión de hoy. Es un texto raro porque realmente no sabemos con exactitud quién es su autor. Se le ha dado como nombre primer programa de un sistema del idealismo alemán y aparecen, son varias hojas sueltas, falta la primera, como pueden ver, ese texto viene de otra parte que la primera parte ha desaparecido y empieza una ética. Puesto que en el futuro toda la metafísica caerá en la moral, de lo que Kant dio solo un ejemplo con sus dos postulados prácticos, sin agotar nada, esta ética no será otra cosa que un sistema completo de todas las ideas, o lo que es lo mismo de todos los postulados prácticos. La primera idea es naturalmente la representación de un mí mismo como de un ser absolutamente libre. Con el ser libre autoconsciente emerge simultáneamente un mundo entero de la nada, la única creación de la nada, verdadera y pensable. Este texto se atribuye indistintamente a Schelling, a Hilderling o a Hegel y probablemente es de los tres. Esto es, probablemente lo construyeron entre los tres y repartieron, se hicieron una copia para cada uno porque ideas que los tres van a mantener están presentes en este texto. Es un texto que jamás se publicó, no pasó de ser un esbozo que unos jóvenes de veintipocos años habían hecho en una noche en el seminario donde los tres vivían. Tanto Hegel, como Hilderling, como Schelling eran seminaristas y estaban en el Stift de Tubinga. Incluso se dice que una noche saltaron la tapia del seminario porque era, pónganse que estos chicos estaban ahí y lo que se estaba desarrollando fuera de Alemania era la revolución francesa. Se dice que saltaron las tapias del seminario y se fueron a plantar un árbol de la libertad. Era una ceremonia que la República Francesa había inventado, el plantar el árbol de la libertad para que crezca frondoso y a su sombra, el pueblo pueda, el lenguaje no suena. En Alemania la libertad no estaba muy a mano, de hecho no había libertad, por supuesto libertad de prensa o de imprenta no existía, libertad de catedral tampoco y la libertad de opinión estaba más que mermada. Pero estos tres chicos, obviamente, y mucha más gente que ellos, veían en Francia una especie de ejemplo. O sea, en Francia están haciendo algo nuevo, nosotros deberíamos sumarnos, ¿qué podemos hacer? Vamos a plantar un árbol de la libertad. Así que con las mismas, ignoro qué clase de árbol encontraron, pero se dice que saltaron las tapias, fueron y plantaron un árbol de la libertad en algún lugar. La historia del árbol de la libertad pudiera ser poética, pero la historia de este panfleto que estábamos viendo no lo es, escribieron esto. Y lo escribieron probablemente los tres. ¿Por qué es interesante este escrito del cual nadie ha sabido nada hasta hace relativamente poco? Porque es muy claro, transmitiéndonos el espíritu en que vive ese tiempo y cuáles son las ideas que se están gestando, unas ideas fuertes que van a aparecer luego consolidadas de una forma mayor y más explicada en la tradición romántica. Y ahora esto nos lleva a hablar de romanticismo, solo un poco, pero lo necesitamos. Ayer, si recuerdan, acabamos en Wittgenstein, en la identificación de Wittgenstein, con la idea kantiana de que algo para ser una sentencia de ética debe ser absolutamente incondicionado. Y si no, no es tal sentencia de ética. Hoy vamos a dar un paso en un camino lateral que es la emergencia del sentido histórico. Y vamos a tomarlo ahí. ¿Cómo se produce una cosa que nuestra cultura posee en mayor o menor grado y que las personas, por lo tanto, poseen en mayor o menor grado, que es el sentido histórico? Y llamamos sentido histórico aquella capacidad, digo, por poseer sentido histórico, entendemos aquella capacidad que algunas gentes poseen de no solo imaginarse la historia pasada, sino, si es posible, imaginarse el momento presente dentro del decurso histórico. Poder dar una explicación de cómo hemos llegado hasta aquí e, incluso, poder avanzar qué previsiblemente quedaría por delante en un plazo medio o corto. Poder entender, por lo tanto, también cualquier suceso como parte de una cadena causal en el pasado y poder dar los rasgos pertinentes de esa cadena causal. Es poder decir el cómo y, con una serie de conceptos, cómo pertinentemente se explica cómo hemos llegado hasta aquí. Piensen que la mayor parte de las sociedades que hemos conocido y que hemos conocido estudiándolas en el pasado, no podemos saber de ellas que tengan sentido histórico aunque hayan llegado a elaborar una narración histórica. Es diferente tener una narración histórica de tener sentido histórico. De hecho, todas las formas estatales siempre poseen narración histórica. Cuando no encontramos narración histórica es cuando nos encontramos ante un grupo humano que no ha llegado a desarrollar formas estatales. Cuando las ha desarrollado, inmediatamente aparece la narración histórica. Es decir, alguien cuenta quién vino primero y quién después. Qué rey hubo antes y quién hubo después. La narración histórica, por así decir, sería la primera parte del sentido histórico. Pero no es el sentido histórico. Si intentara un ejemplo, quizá ustedes saben perfectamente lo que es un anacronismo. Es cuando uno en un relato del pasado introduce algo que no es posible que estuviera allí. Hay anacronismos en muchas partes. Por ejemplo, en algunas famosas obras de teatro de autores relevantes del Renacimiento se dice, están hablando de la Roma Imperial y dice, suena el reloj y da la hora. Pues no, en la Roma Imperial no había relojes, luego ningún reloj puede sonar y dar la hora. Eso es un anacronismo. De la misma manera puede decirse, los reyes católicos aquí anoche cenaron una estupenda tortilla de patatas. Dice, es de todo punto imposible porque la patata fue trasladada a Europa prácticamente en el siglo XVII final, el siglo XVIII y la gente no la consumía. Luego, por rica que esté, no se puede tomar una partida de patatas antes, primero de que se haya venido a América, de que se haya importado todo ello. Entonces, estamos ante un anacronismo. Son anacronismos fáciles de ver porque hablan de cosas. Pero de la misma manera hay anacronismos si, por ejemplo, decimos cosas como Fulanito, que amaba a su hijo extraordinariamente y no era capaz de ver sino por sus ojos, el amor a los hijos de esa manera es un producto muy moderno. Es anacrónico, por ejemplo, que se diga de una persona en el pasado. Hay sentimientos que son anacrónicos, si los ponemos en el pasado, y hay situaciones que son anacrónicas. Por ejemplo, que les diré yo, esta es muy evidente y la verán. Desde Mona se marchó con el moro de Venecia y se marcharon a la isla donde iban a habitar y ella abandonó a su padre. Cuando vio que el moro era terriblemente celoso, le hacía la vida imposible, decidió volver en un barco de línea y volver a reabrir su estudio de arquitectura. Por ejemplo, es anacrónico, no es posible, desde Mona se tiene que quedar allí para que realmente el moro la estrangule. ¿Por qué? Porque no puede volver en barco de línea, ni sobre todo existe la idea de que una mujer pueda decir, ah, no, pues esto me está saliendo muy mal, yo creo que lo mejor es cambiar, me voy a marchar y ya está. Por el contrario, desde Mona lo que quiere es que Otelo la vuelva a amar, como sea, y cuanto más se empeña, más se empeña el otro en decir, mírala, ves, 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 a por ella. O sea, hay anacronismos, pero ¿qué nos revelan los anacronismos? La falta de sentido histórico de quien los comete. Introducir objetos en un pasado donde esos objetos no existían, introducir sentimientos en un pasado donde esos sentimientos no existían, introducir situaciones en un pasado donde esas situaciones no eran posibles. Para poder ver que algo es un anacronismo tenemos que tener sentido histórico. O sea, si no tenemos sentido histórico no vemos el anacronismo. ¿Qué les diré yo? ¿Cuándo empieza el sentido histórico? El sentido histórico comienza cuando se pueden comparar unas épocas con otras. Pero eso no es nada fácil. Unas épocas con otras no han podido ser comparadas hasta que la humanidad, en este caso la nuestra, ha visto, ¿cómo les diría? De nuevo un ejemplo. ¿Conocen ustedes las asombrosas ruinas de Teotihuacán? Uno mira aquello y dice, ¡puf! O sea, el concepto de urbanismo, la magnitud en que tú estás colocando los espacios de la ciudad, todo es de una ambición extraordinaria, ¿no? Y además está realizado. Quienes vinieron después le llamaron ciudad de los dioses porque sencillamente no sabían qué era aquello. Durante largo tiempo y en España, cada vez que la gente corriente veía una cosa muy antigua, decía, esto es de la época de los moros, o sea, les daba igual que fuera del imperio romano, que fuera gótico, que simplemente tuviera 200 años a la espalda. Tú sabes de algo que es muy viejo, pero no sabes más. ¿Cuándo puedes saber más? Cuando puedes comparar, cuando tienes testimonios, documentos, capacidad de comparar un tiempo con otro. Y entonces empiezas a ver que un tiempo no solo consta de atrecho, es decir, de qué se pone la gente, sino tienes que saber lo que ocurre, cuáles son las formas de vida, por qué pasa lo que pasa, cuáles son las ideas que se mantienen, cuáles son las formas religiosas, todo eso. Cuanto más sabes de eso, digamos, tu sentido histórico se afina más. ¿Cuándo comenzó Occidente a tener sentido histórico? Occidente comienza a tener sentido histórico en el Renacimiento. Durante Grecia o Roma, Grecia desde luego no, y Roma poquísimo, tienen historia, pero no tienen sentido histórico. Los historiadores griegos son muy buenos y los romanos son todavía mejores. Pero Roma, por ejemplo, si ustedes comparan a los grandes historiadores entre sí, hombre, pues van a contar las cosas diferentemente los historiadores flavios, de los historiadores antoninos, y aún estos de los más tardíos. Pero en el fondo nos van a contar casi lo mismo. No ha pasado, no hay gran diferencia entre el pasado y el presente. Simplemente había otra gente, que se llamaba de otra manera, pero es más o menos lo mismo. Y tuvieron sus problemas. No sé quién fue cónsul y entonces se conspiró contra él, y entonces tuvo que dejarlo, pero entonces fue nombrado prefecto, y entonces fue a no sé dónde, conquistó a los no sé cuántos. Pero no aparece la idea de que hay un cambio entre lo que ocurrió y lo que ocurre. Vemos una primera introducción en San Agustín, porque San Agustín se ve en la obligación de tener algo muy parecido al sentido histórico. San Agustín es el último romano. Después de él ya no habrá más. Piensen, Agustín de Hipona es un tipo que nace en el norte, cerca del actual Túnez, Argelia Túnez, se traslada a Roma, a Milán, y vuelve y muere en África, también, en el norte de África, que es todo entonces imperio romano. Y muere como obispo de Hipona cuando su ciudad está siendo sitiada por los bárbaros. Él no sabe cómo va a acabar aquello. San Agustín es contemporáneo del primer extraordinario y grandísimo saqueo de Roma por parte de los bárbaros. Y tiene que pensar por qué ha ocurrido eso. ¿Cómo es posible? Pero no había hecho de alguna manera el dios del Sinaí en el que hemos empezado a creer y hemos abandonado a nuestros dioses ancestrales para creer en otros. Hemos creído en el dios del Sinaí y en su hijo Jesucristo. ¿Y esto para qué? Para que nos protegiera, obviamente. Y aún así, Roma ha caído en poder de los bárbaros. Está en un tris de dejar de existir. ¿Cómo se explica eso? Los paganos reticentes, que algunos quedan, tienen una clara explicación. Esto pasa por abandonar a los antiguos dioses. Roma ya no es Roma, es otra cosa. Ahora se ha hecho de una secta judía extraña y sus dioses la han abandonado. Caerá ante cualquiera. ¿Por qué? Porque está en la confusión de los tiempos que ¿quién va a defender la ciudad? Ni el imperio. Ni nada. Entenderán que a una persona como Agustín no le conviene nada esa explicación. Nada es nada. Entonces, ¿qué tiene que haber? Si Roma ha caído, es porque Dios lo habrá querido. Y si Dios lo ha querido, será por algo que no conocemos. La idea de providencia. No podemos entender todo lo que ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en que es un designio de Dios. Y por lo tanto, antes o después, sabremos por qué ha ocurrido. Las cosas que ocurren tienen un porqué. Estamos a un paso del sentido histórico. Las cosas que ocurren tienen un porqué. Esto es lo que Agustín de Hipona desarrolla en un libro absolutamente extraordinario, que es La ciudad de Dios. Que es una filosofía de la historia, dicho así. Es un libro, por cierto, que Wittgenstein leía muchísimo, porque como ayer les comenté, era una persona de pocas lecturas. Pero este libro le gustaba muchísimo. La ciudad de Dios. Es un libro complejo, pero muy interesante. Realmente. Porque tú ves realmente cómo el último romano afronta la caída de Roma y lo que es capaz de pensar que está ocurriendo. ¿Y por qué? Luego llega la larguísima Edad Media. En Europa. Y ustedes dirán, pero ¿por qué me cuenta usted tantas cosas que pasan en Europa? Porque se pongan como se pongan, ustedes son europeos. Ya se pueden poner como quieran, pero tienen una religión europea, cocida en un horno europeo, con todas sus adherencias. Llegada hasta aquí. Ya no solo son racialmente europeos unos cuantos, que es lo de menos. Porque lo que nos hace ser lo que somos es el mundo, en términos miguestenianos, que llevamos en la cabeza. Y ese mundo, el conjunto de sus representaciones, nació en Grecia, en Roma y en Judea. Y todavía cuando vemos a Grecia, a Roma o a la antigua Judea que nos transmite la Biblia, reconocemos ese mundo como nuestro mundo. Cuando alguien lee un trozo de Platón, nos suena a un trozo de Aristóteles. Cuando alguien lee un discurso de Tito Livio o de Cicerón, nos sigue sonando. Y cuando alguien lee un trozo de la Biblia, es obvio que nos sigue sonando, porque son nuestros orígenes. No hemos nacido allí físicamente ninguno. Grecia en este momento no es Grecia, Roma tampoco es Roma, ni Judea es Judea. Todo aquel mundo desapareció. Pero algo nos dejó que sigue siendo vida vivida para nosotros. Y seguimos viviendo en él, de alguna forma. Cuando nos dimos cuenta de esto, con el sentido histórico, o sea, durante la larga Edad Media, verdaderamente ni la gente más inteligente ni más aguda tenía la comprensión de la historia. Lo único que habían asimilado era la idea de providencia. Todo sucede por algo. Dios tiene un designio. ¿Cuál es el destino del mundo? Bueno, el mundo ha sido creado y el mundo terminará. Por el medio han ocurrido cosas. Cuando el mundo termine, los muertos resucitarán y se irán a vivir a un lugar especial, realmente de felicidad interminable. Esta versión luego tiene múltiples correcciones. Pero hoy, sobre todo, me gustaría gráficamente enseñarles algo que es tan maravilloso. Que es la idea de Agustín. Agustín es el primero que trata de hacer un cuadro de la historia. Quiero decir, hacer una imagen. ¿Qué es la historia? ¿Recuerdan ustedes haber visto cruces? Y cuando las cruces son muy antiguas, hay dos letras griegas que cuelgan de los brazos, el alfa y el omega, el principio y el fin. Pues bien, el alfa, el mundo empieza. Cruza, porque Dios lo crea. El omega, el mundo terminará. Cuando Dios lo desee. Dios sabe cuándo, nosotros no. Y en el medio del mundo ha nacido el Hijo de Dios para explicarnos el asunto. Una línea cruza con otra línea. El alfa y el omega. La cruz es la representación de la historia. La cruz no es solo una cruz. Es un misterio que nos ha sido revelado como representación misma de la historia. Me gustaría ponerles alguna cruz para que esto se viera claro. ¿Esto permitirá que yo me meta en más sitios, aquí, en un Google más? Debía yo de saber mejor esto. Porque si me voy de aquí, ¿saben lo que temo? No poder volver a encontrarlo. Yo le indico de lo que se trata y mientras tanto, porque quiero una gran cruz para que ustedes vean cómo en la cruz se ve, desde Agustín, la representación misma de la historia. ¿Qué es la historia? Si buscamos otra vez Google, que quizá lo podamos hacer suspendiendo alguna de estas pestañas, minimizando por aquí o así, es que no me atrevo a tanto, no me atrevo yo a tanto, busque cruz de la victoria. De la victoria. Y luego de la victoria. A ver qué nos da y una imagen. Cruz de la victoria. Y entonces, imágenes. Nos tiene que aparecer. Será lento, pero no os aparecerá. Esta misma. Esa misma es la... Yo en plan patriótico voy a hacer que ustedes tengan que mirarse la bandera de Asturias, que es mi patria. Por eso lo tengo tan claro, ¿lo ven? Y ahora, después que han visto la bandera, la cruz tal cual, la buscamos atrás en otra imagen, para que vean el tipo de cosa extraordinaria que es. Esa. ¿La podemos agrandar? No, una... Esta cruz es una cosa más o menos como bastante alta. Es una cruz que está hecha en el año 808. Esta. Es una cruz bellísima, totalmente llena de esmaltes, que uno de los reyes de Asturias hace construir. Es decir, en ella realmente nos aparece lo que les digo, la idea de que la cruz representa la historia. Pero bueno, en el medio de sus esmaltes están las estaciones del año, es decir, está muy simbólicamente recargada para que se vea lo que es. Es una joya extraordinaria. Las joyas altomedievales muchas veces lo son. Esto me lleva a la división de la Edad Media en Alta Edad Media y Baja Edad Media. Es una cosa que nadie entiende porque es un germanismo alt, vieja Edad Media y Nueva Edad Media. Pero si es Alta Edad Media, ¿qué le pasaba a aquella gente? Dice, no, que estaban más atrás. Pura y simplemente. Cuando el Imperio Romano Occidente colapsa en toda la Europa Occidental, pero no en la Oriental porque Bizancio sigue siendo el Imperio Romano, aparece verdaderamente una situación de enorme confusión que no se soluciona hasta después del año 1000. La gente vive siglos volviendo a formas de vida mucho más arcaicas de las que habían sido desarrolladas durante el Imperio Romano. Y el único confort que tienen es la religión y la idea de providencia. Por algo pasará lo que ocurre. Agustín había dicho que era una cruz la historia, su alfa y su omega, que estaban en el medio. Bien, ¿cuánto faltaba para el fin del mundo? Si era una cruz perfecta, tendría que faltar tanto desde que fue creado Adán hasta que nació Jesucristo como después. Entonces faltaba bastante historia todavía, pero aún así a Europa en Occidente colapsó casi de miedo en el año 1000. La idea era que en el año 1000 el mundo realmente tendría su final. Pero cuando pasó el año 1000 y no pasó nada, y aquella gente por el contrario empezó a tener más éxito agrario, las ciudades resurgieron, empezaron a desarrollar de nuevo el arte, los grandes edificios en piedra que no los habían podido desarrollar antes, empezaron de nuevo a dominar el lugar en que vivían, empezaron a desarrollar la pintura, la música, el Ars Nova, todo este tiempo maravilloso, la filosofía, de nuevo, volvieron a tener de sí una idea diferente. Ya no esperaban que el fin del mundo ocurriera, o por lo menos no les apetecía tanto que ocurriera. Podían diferirlo sin mayor turbación. O sea, si ahora mismo nos dicen el fin del mundo acontecerá mañana y ahora tenemos motivos para pensar que pudiera ser cierto, porque el mundo, bueno, estamos bajo la disuasión nuclear, esto es complicado, el colapso ecológico nos puede esperar a la vuelta de la esquina, el agujero ozono no es ninguna broma, pero incluso si alguien en estas circunstancias nos dijera el mundo está, el fin del mundo se acaba la semana que viene, lo más normal es que le dijéramos, oye, mira, por favor, vete a relato a otra parte. O sea, estábamos aquí muy ocupados haciendo nuestras cosas, que son complejas, y no queremos que nos vengan con ese tipo de anuncios. Incluso si fueran verdaderos. Hemos desarrollado una capacidad de no ir extraordinaria. Pero en épocas muy turbulentas a la gente no le extraña pensar que el fin del mundo está cerca. Es más, cuando veamos que en una sociedad se presenta la idea de que el fin del mundo está cerca, es que esa sociedad realmente va a tener un cambio enorme y lo está de alguna manera adelantando. El fin del mundo nunca nos habla del verdadero fin del mundo, pero nos habla de lo que una sociedad piensa de sí misma. Y se lo indico porque cuando vemos aparecer estas ideas con el sentido histórico podemos ver por qué se están produciendo. Podemos empezar a adaptarlas, qué está ocurriendo. Pero la Edad Media siguió y aquel mundo se iba haciendo cada vez realmente más gozoso, cantarín y complejo. Era una cosa maravillosa. Vean las grandes catedrales góticas, yo qué sé, Notre-Dame de París, la catedral de Colonia, en España las catedrales de León o Burgos. Bueno, la catedral de León la conocen, es algo extraordinario. A ver si esta vez sé. Es algo verdaderamente extraordinario, si no lo han visto. Es uno de los edificios más bellos del gótico. Yo le voy a pedir a usted que esté siempre a mi lado. Mire, vengase para acá. Vengase para acá, que la cosa merece mucho la pena. Y es que a veces las imágenes nos ayudan mucho. Y si realmente las podemos tener, es mejor que las tengamos, para situar algunas cosas. Vamos a buscar la catedral de León, que además ustedes se llaman Nuevo León por algo. y por lo tanto les va a gustar, casi con seguridad, verla, si es que no la han visto ya. La buscamos ahí mismo y buscamos imágenes. Catedral de León. En España hay una polémica sobre las catedrales. ¿Cuál es más hermosa? Si Burgos o León. No tiene, vamos, esa es la catedral de León. No tiene comparación. La de León es muchísimo mejor, desde mi punto de vista. Es extraordinaria. Pero bueno, podemos quedarnos con esta. Esta es la torre más antigua. O tiene otra... Busquemos una imagen más pequeña o no la podremos ver entera. Y luego busquemos una imagen del interior porque una de las cosas que tiene esa catedral es la colección de vitrales más maravillosos que ustedes se pueden imaginar. Es como estar encerrado en una caja de cristal. Es bellísima. Y la vamos bajando. Sus torres son naturalmente muy altas y hermosísimas. Su rosetón, sus arbotantes que sostienen el cuerpo central y ahora abajo estarán sus pórticos que nos irán apareciendo. Ahí. Cuando la gente se ponía ya a hacer y era capaz de hacer estos grandes edificios, ¿podía esa gente tener una idea pequeña de sí mismos? En absoluto. Los seres humanos nos recreamos en lo que somos capaces de hacer. Y nos emociona y nos da una gran gallardía interna por hablar en esos términos. Quienes construyeron esta maravillosa catedral obviamente no se sentían parte de una cosa llamada la Edad Media. Quiero con ello llevarles a un sitio. La gente de la Edad Media no se creía que viviera la Edad Media. ¿Me explico? Simplemente vivía. Dicen, nosotros los medievales no es una cosa posible de decir. ¿Vale? Y ahora que ya tenemos el exterior y lo hemos visto podríamos tener el interior, una foto sola del interior para que se den cuenta del tipo de maravilla que es. Es que es realmente asombrosa. Todas las grandes catedrales góticas lo son, ¿no? Pero esta es sublime. Pues bien, esta gente no tenía sentido histórico pero tenía ya clarísima su lugar en el mundo. Tenía clarísimo su lugar en el mundo. Es la misma gente que se aventura a hacer, a reconstruir las grandes rutas comerciales y cuando ve que están cerradas porque Bizancio ha caído y el turco está en el medio entonces se aventura a ir navegando hacia occidente. Sin más y se encuentra con que quedaba en el medio una cosa sumamente larga y bastante grande que aquí conocemos perfectamente y que acaba teniendo el nombre de Américo porque aquel señor fue más hábil. Pero es así. Era extraño pero ¿qué pasa en el Renacimiento? ¿Qué es el Renacimiento? Le damos Renacimiento en el momento en que la Edad Media está plenamente desarrollada y empieza entre la gente culta mira esta que es maravillosa. La ponemos a tamaño pequeño y se verá. Notre Dame de París es más extraordinaria todavía pero esta es que está en León y a ustedes les tiene que apetecer conocer algo así. Es extraordinaria absolutamente extraordinaria. Esto se lo pongo para que cuando pensemos en la Edad Media no pensemos en una especie de sitio sombrío donde la gente no. La Edad Media fue muy larga y la gente en ella logró realmente llegar a modos de vida ya sumamente desarrollados sumamente sutiles sumamente cultos. Pues bien cuando esta gente ya era así cuando el turco acaba con Bizancio cuando entonces ya no se pueden mantener las rutas hacia Oriente la ruta de la seda la ruta de las especias entonces varios países europeos inician la ruta occidente inician sobre todo dos Portugal y Castilla no España Castilla directamente porque a Aragón no se le deja entrar directamente porque a Aragón no se le deja entrar ¿Qué ocurre entonces? Se encuentra en otra tierra y eso es determinante para la ocurrencia de la idea de el mundo ha cambiado plenamente no conocíamos verdaderamente como era y ahora estamos en un mundo que es diferente nuevas tierras nuevas gentes todo ha cambiado todo es distinto además allí América jugará un gran papel en la en la idea que Europa se hace de sí misma para entenderse a través de otro y el sentido histórico se irá forjando cada vez más en el renacimiento tiene una manera de posarse absoluta que es ¿Por qué no volvemos al buen pasado antiguo? ¿Por qué no volvemos a imitar a Grecia y a Roma? ¿Por qué no volvemos a ser griegos y romanos? Eso sí que era mundo ¿Quiénes son los grandes escritores? Los griegos y romanos ¿Quiénes fueron los grandes constructores? Y pese a esto griegos y romanos ¿Quiénes verdaderamente formaron un imperio muy bien ordenado? Romanos por lo tanto ¿Por qué no volveríamos a Grecia y Roma? La gente culta la gente culta que es la élite renacentista piensa realmente el mejor periodo del mundo sucedió en el pasado hay que volver al pasado si reconstruimos ese pasado el mundo el viejo y glorioso mundo clásico resucitará cuando se pusieron a reconstruirlo lo que surgió fue la reforma protestante y dio al traste con el proyecto pero esto fíjense nunca se nos va de la cabeza en realidad lo que dicen a veces a algunos ensayistas es la nostalgia del imperio siempre ha sido el gran motor de Occidente la nostalgia del imperio que ha ocurrido y que hay que volver a revivir la nostalgia del imperio operando ahí siempre en el fondo de todo lo que deseamos la gran resurrección del mundo clásico tiene varias estaciones y la a la que ahora me quiero referir es a un momento poco conocido que se llama La Querelle des Anciens y des Moderne la disputa entre antiguos y modernos que es un episodio de la historia de la cultura francesa pero muy informativo para lo que va a ser para lo que va a ser entender el sentido histórico la idea era la siguiente somos superiores o no a Grecia y a Roma realmente los modernos es decir la gente que hemos nacido después del renacimiento los modernos hemos superado a los antiguos o no sí o no y la respuesta es doble unos dirán en absoluto los modelos antiguos son la perfección misma quien ve la Venus de Milo ya la vio y dice oye puede hacer usted una Venus que esté mejor y dice no simplemente no quien ve el Partenón ya vio como es un gran templo puede hacer uno mejor no quien leyó a Tito Livio ya sabe cómo se escribe la historia puede alguien escribirla mejor difícilmente quien leyó a Aristóteles o a Platón ya sabe cómo se hace la filosofía es la nuestra mejor un momento que nos entran las dudas a ver ¿sabían algo los antiguos que nosotros no sepamos? no sabemos todos lo que ellos sabían para eso los hemos estado estudiando durante todo el Renacimiento absolutamente a fondo después de eso hemos aprendido nosotros algo que ellos no tuvieran previsto uy bueno hay dos maneras de verlo después de la antigüedad vino la religión cristiana si esto fue un bajón entonces simplemente todavía tenemos que seguir subiendo para recuperarnos pero si la religión cristiana a pesar a pesar de la edad media fue un progreso sobre el mundo antiguo entonces tenemos todavía algo que aprender hemos aprendido algo que los antiguos no sabían y quizá estemos aprendiendo más entonces hacen suya una frase que es muy antigua que se dice por primera vez que yo creo que en el siglo XIII pero que toma popularidad en el momento de la Quirrell diciendo es posible que seamos enanos sí pero somos enanos que vamos a hombros de gigantes los gigantes son la antigüedad clásica es posible que nosotros medidos con la antigüedad clásica no demos la talla pero estamos sobre ellos de tal manera que por poco que veamos vemos más la primera idea de que realmente Occidente ha superado al su pasado al glorioso pasado clásico se presenta a finales del siglo XVII y eso sí que ya entronca directamente con el sentido histórico porque hace aparecer una idea que le sonará mucho porque es una idea difícil es la idea de progreso es una idea difícil pero una idea que utilizamos constantemente no conocerán ustedes a gobernante que no diga que lo suyo es un progreso sobre lo anterior sea verdad o mentira y la gente incluso la gente más desavisada cree que hasta la moda es un progreso hay que ver que cosas más modernas nos ponemos ahora y no como los antiguos que no sabían tener un sentido estético tan depurado como el de la moda este año es decir vivimos dentro de la convicción de que el progreso existe es una de esas convicciones que normalmente no necesitan ser argumentadas yo creo que con esto más o menos ha quedado claro donde está el momento de surgimiento y cuáles son del sentido histórico ¿no? bueno pues ahora vamos a volver al primer programa del idealismo alemán si es que yo lo encuentro que pudiera ser que sí por una vez por una vez puede que sí puede que no es que no mencionaba de mí misma en estas cosas nada no no lo voy a encontrar está claro que no lo voy a encontrar lo teníamos por ahí ¿verdad? si es que esto de las computadoras es como como el animal de compañía de uno uno solo se entiende bien con el propio porque lo tiene domesticado y aquel lo sabe conducir bien estos tres jovencitos estaban asistiendo a la revolución francesa estaban asistiendo de lejos porque ellos estaban en Tubinga y aquello otro estaba pasando en Francia pero según ellos en lo que estaba pasando había un tiempo nuevo alboreando estaba al alba de un tiempo nuevo sucediendo por eso había que celebrar la libertad y decir el mundo se va a transformar en una ética en todo eso que les pido que por favor fichen y esta tarde si tienen tiempo y humor se lo lean aunque es un poco difícil pero intenten leérselo lo que se nos viene a decir es no somos mejores que la antigüedad es cierto ya no podemos ni debemos volver a Grecia y Roma es cierto pero hay algo que desde la antigüedad venimos pretendiendo que no hemos logrado hacer que es hacer que coincidan el bien y la belleza vamos a pararnos un momento ahí la idea es en la antigüedad o cuando fuera esa vaga antigüedad los griegos los magníficos griegos que nos enseñaron a pensar esos lograron reconciliar a la belleza eran un pueblo capaz de producir una extraordinaria belleza en todo lo que hacían hasta en la mínima cosa y eso es una gran verdad o sea uno en una excavación griega encuentra cualquier cacharrito y dices ¿cómo es posible este sentido de la belleza? tan agudo y a la vez tan como estático prudente la misma idea de belleza que tenemos viene de ahí viene del equilibrio ¿no? la belleza es equilibrio y produjeron también la idea del bien ¿dónde? en Platón sobre todo ¿no? la idea de que la idea de bien es la más alta de las ideas y las preside todas en el luminoso mundo de las ideas que viven separadas de las cosas y son perfectas eso ¿por qué no reconstruir o construir o inventar de nuevo el ideal clásico? ¿y cómo se llama esto? kalos kai agazos se lo pondría en griego pero no estamos hoy en la parte que permite escribir en griego pero queda mucho mejor en griego kalos kai agazía kalos kai agazos bello kalos kai y agazos bueno este es el ideal del mundo clásico era un mundo donde cuando querías pensar lo más alto que pudiera pensarse pensabas en la kalos kai agazía esto es lo que piensan estos tres jovencitos que ocurría si ocurría si ocurría o no realmente es una cuestión que vamos a pasar a ver a continuación ¿de acuerdo? en el nacimiento la idea es verdaderamente en el gran mundo antiguo estaba la semilla de todo lo mejor fueron los que crearon el derecho crearon realmente el estado crearon las formas religiosas que tenemos crearon el arte que seguimos reconociendo como el perfecto crearon la misma idea de perfección griegos romanos aleluya todo honor y toda gloria hay que decir ya pero nosotros hemos subido por encima de ellos es la idea de la que haga él ahora somos mejores que raro porque somos enanos pero somos mejores que sí es que esto es una una cosa extraña pero nos pasa cada vez que hay un gran cambio aparece la nostalgia del imperio y la nostalgia de Grecia en el idealismo alemán la nostalgia de Grecia está absolutamente presente y en la revolución francesa también ay Dios podemos buscar el juramento de los Horacios es que esto se va mucho mejor así yo a usted luego le tendré que no sé que le sobornaré o algo le sobornaré como poco le regalaré un libro digo yo porque es que los intelectuales somos muy tacaños el juramento de los Horacios a buscar imagen en la revolución francesa se pintó este cuadro que vamos a ver ahí lo tiene el juramento de los Horacios esta gente que está haciendo la revolución francesa ¿qué se creen que son? vean el cuadro romanos son romanos de nuevo y empiezan a representar como los romanos y se empiezan a vestir a la romana recuerden la moda imperio para las mujeres recuerden el mobiliario por ejemplo napoleónico que todavía llamamos mobiliario imperio es resucitar la imagen romana o sea ¿qué somos? somos romanos de nuevo otra vez romanos ¿son romanos? pues no son franceses de finales del siglo XVIII pero para empezar se quitan la peluca porque no hace revolucionario por el contrario a los de la peluca los están llevando a la guillotina más o menos en orden hacen una cosa que se llama los varones peinado a la romana que consiste en cortarse absolutamente el pelo es la primera vez que los varones se cortan el pelo de nuevo porque es el peinado a la romana ¿por qué los romanos se cortaban el pelo? porque eran guerreros del pelo te puede agarrar cualquiera y no puedes luchar por lo tanto el pelo no tiene que medir nada entonces el peinado a la romana todo cuando la gente entiende que un mundo nuevo llega siempre tiene la idea de ponerle la estética del mundo antiguo del mundo greco-romano no sólo en estética ¿qué hacían estos tres jovencitos? buscar el ideal de la calosca y agacía ¿realmente mantenían los griegos la calosca y agacía? no lo sabemos vamos a ir a ver qué era lo que sí pensaban los griegos de la calosca y agacía durante un momento vamos a ver esto esto es de si es posible o no la identidad entre bien y belleza no que sea un ideal sino si es posible calosca y agacía para empezar calos y agacía los usaban los griegos como denotativos no como valorativos con ello querían decir que agacía era alguien no que fuera bueno en el sentido que nosotros entendemos bueno sino que era bueno porque no podía dejar de serlo ejemplo la ilíada se habrán ustedes visto en la obligación de leer algo de la ilíada alguna vez es uno de los grandísimos poemas originarios ¿no? en la ilíada sale un tal agamenón que recordarán es un tipo con el que uno preferiría no encontrarse jamás hace cosas que están francamente mal muy a menudo por ejemplo disputa con Aquiles bueno primero el ejército está teniendo el de los saqueos una peste terrible porque él ha robado a la hija del sacerdote Crises y no le importa nada cuando el el adivino le dice tienes que devolver a la hija del sacerdote porque si no la peste no va a cesar la respuesta agamenón es desonada esta me la he quedado yo y si no que se vuelvan a juntar todo lo que cada uno nos robamos y entonces yo vuelvo a coger si no no o sea no no estoy por la idea de que yo tenga que renunciar a algo así lo quiera Apolo en persona como no lo hacen entonces le quita a Ulises a Briseida y encima le quita todo lo que a Ulises perdón a Aquiles todo lo que le ha tocado a Aquiles y no le importa nada va y hace los sacrificios para que cese la peste pero sigue vamos la idea de que él ha realizado algo que está mal no se le pasa ni por la cabeza y sin embargo agamenón es un agazos es decir un agazos puede ser violento mentir si hace falta asesinar si toca robar por supuesto y todas las cosas que no estaríamos dispuestos a creer que están asociados con la palabra bueno él siempre será agazos haga lo que haga ¿por qué? porque es bueno por su casa ¿qué hace alguien bueno? venir de una buena estirpe es decir es un uso denotativo alguien es bueno agazos porque viene de buena familia viene de una buena estirpe y por mal que se porte sigue siendo agazos y de la misma manera lo que hace un agazos es calos está bien es bello haga lo que haga obviamente nos cae mejor un calos que hay agazos como yo que sé Héctor en la Iliada es el mejor Héctor sin duda alguna que no haga menón pero todos ellos son agazoi y todos ellos son caloi porque lo son por su casa la idea es calos que hay agazos es alguien que tiene derecho a serlo porque su estirpe lo es es como cuando decimos de buena raza de buena familia de buena estirpe eso es calos callagazos realmente no creo que fuera eso lo que estos tres jovencitos querían resucitar su idea era mucho más como les diré dulce mucho más espiritualizada no estaban pensando en agamenón cuando pensaban en la calosca y agacía sin embargo la última verdad de la calosca y agacía es agamenón no lo que pensaran estos jovencitos a finales del siglo XVIII el sentido histórico también nos dice vete a buscar las cosas como realmente ocurrieron vale pero traigamos para acá de nuevo a los jovencitos y a la calosca y agacía cuando empezó la cosa a cambiar en Grecia en el periodo sofístico en el periodo sofístico cuando Grecia realmente se convirtió en una gran cultura la gente empezó a pensar que no se podía seguir llamando agazós ni calos a quien no cumpliera determinados estándares empezó la moralización del término agazós y más tarde la moralización del término calos y una cosa que estos jovencitos no dirán pero se la digo yo es que el cristianismo cuando por fin logró consolidarse como religión cambió absolutamente la idea de la calosca y agacía puesto que derrotó a la idea de nobleza de estirpe la idea es todos somos iguales absolutamente puesto que Dios es tan absolutamente superior a todos y cada uno de nosotros que no podemos medirnos sino con el metro de Dios que nos vea a todos aproximadamente muy pareciditos y solo nos distingue no por lo que tengamos o dejemos de tener sino por lo que somos capaces de hacer una esclava como Blandina que muere en el circo porque no quiere renunciar a sus creencias cristianas es tan héroe o más héroe que cualquiera de los héroes de la Iliada esto es lo que el cristianismo pone en el medio de la convivencia romana rompe la calosca y agacía y pone modelos de calosca y agacía insoportables para el mundo antiguo como una pobre esclava que es mutilada en el medio de si es más será santa recogeremos su sangre en relicarios y diremos que está por encima de todos los césares esa gente está buscando una legitimidad moral enorme y la está poniendo en el medio de la convivencia para decir esto son ahora nuestros valores no son los vuestros es lo que han hecho valores tan difíciles de realizar que incluso a día de hoy no se realizan pero esa digamos estirpe cristiana de la idea de igualdad no se puede olvidar nunca porque está ahí la tiene ¿de dónde ha nacido? la calosca y agacía está claro era de Grecia y lo otro ¿de dónde nos viene? siempre se dice occidente tiene dos orígenes Grecia es uno Judea es el otro vamos a hablar otro poco de la calosca y agacía de Grecia y de Judea porque esto nos lleva a donde queremos llevar que es el culto al mundo clásico cuando se acaba el culto al mundo clásico y cómo empieza Europa realmente porque es Europa quien desarrolla todos estos pensamientos la primera a localizar el sentido histórico en alianza con su visión de lo que es el cristianismo dentro de la historia de lo que realmente del registro que cabe otorgarle al cristianismo dentro de la historia general esto es bastante complejo pero voy a hacer una cosa voy a dedicar diez minutos a esto es que claro me va a pasar como ayer voy a dedicar cinco minutos a esto cinco minutos siete minutos a Schopenhauer que vendrá a continuación recuerden ayer empezaremos por ver la aparición del sentido histórico veremos la Calosca y Agacía y luego a ver si podemos llegar al romanticismo un poco pues vamos ahí Calosca y Agacía recuperada en el siglo a principios del siglo XIX ya no es Calosca y Agacía de la Grecia clásica que era otra y Occidente tendría dos padres dos madres una sería Grecia y otra sería Judea ¿qué ha heredado de cada una de ellas? de Grecia habríamos heredado todo nuestro mundo conceptual nuestro mundo de representaciones nuestras formas artísticas buena parte de ellas pero de Judea habríamos heredado nada menos que toda nuestra geografía sentimental la geografía sentimental o sea los sentimientos de que somos capaces y la manera de ordenarlos si nosotros leemos por ejemplo la ética de Aristóteles veremos que hay sentimientos que allí no están la ética de Aristóteles es un libro enorme pero es el libro de un griego si leemos el libro de Hob veremos otra cosa ¿cómo concitamos ¿cómo conciliamos esos dos orígenes? Hegel cuando es muy joven por eso les traje el panfleto de los tres pero en realidad a mí de los tres el que más me interesa es uno que es Hegel porque es el que inicia la reflexión histórica tal cual el gran padre de la filosofía de la historia es Hegel tenemos que entender la historia si queremos saber quiénes somos venimos de ahí y tenemos además el deber de entenderla casi completamente y realmente las lecciones de filosofía de la historia de Hegel puede que estén un poco atrasadas están dictadas en el siglo XIX pero siguen siendo un monumento a una ambición enorme conceptual por entender la historia que ha ocurrido como estamos aquí que ha sido cada mundo que nos ha precedido si tenemos eso delante de nosotros vamos a poder entendernos a nosotros la idea de la filosofía de la historia ¿por qué hay que saber historia? no por mera curiosidad no, porque es que tenemos que ver cómo se ha desarrollado nuestro mundo a partir del otro eso es lo que tenemos que entender sobre todo ¿por qué? porque forma parte del proceso de autoconocimiento la peculiaridad que tenemos es ser una humanidad que sabe que es histórica sabe que viene de antes sabe que ha pasado por fases diferentes y por lo tanto es capaz de compararlas y el saber que tiene sobre sí misma es totalmente diferente que el saber que la humanidad ha tenido de sí durante el pasado no se parece en nada ¿qué hemos aprendido de Grecia? ¿qué hemos aprendido de Judea? el joven Hegel tiene un libro que no llegará a publicar son unas cuartillas maravillosas al que se lo publicó un estudiador de Hegel en los años 20 del siglo XX no y lo tituló El espíritu del cristianismo y su destino Hegel no le puso título son unas especulaciones sobre qué hemos heredado de Grecia qué hemos heredado de Judea en qué consiste el cristianismo qué es el cristianismo realmente como ideas cómo podemos traducir a ideas lo que es el cristianismo qué novedades aportó el cristianismo y por último por qué el cristianismo era imposible por qué tenía que fracasar y fracasó fracasó en lo que pretendía que era promover el amor universal eso es lo que el joven Hegel el cristianismo está guiado desde su fundador por la idea de que el amor universal es posible pero esa idea tiene que fracasar y fracasa lo que existe como cristianismo es una religión como las otras que ya no pretende realmente propiciar el amor universal es más no solo no lo pretende las naciones cristianas se han destrozado entre sí sin ningún problema la religión tiene en el momento de su nacimiento tiene una enorme fuerza porque promueve esto y porque la primera comunidad lo cree pero lo que Hegel dirá es un amor universal es conceptualmente imposible no puedes amar a toda la humanidad la humanidad está dividida en grupos y siempre es un grupo contra otro el grupo de grupos el grupo universal no es posible es una ficción ética pero no va a poder producirse nunca sin embargo la primera presentación que toda la humanidad pudiera ser una humanidad absolutamente reconciliada calosca y agazós estirpe divina esa se presenta en el cristianismo y es la primera vez que se presenta los griegos no han tenido esa idea los romanos no han tenido esa idea hasta que de alguna forma no se han vuelto judíos y se han vuelto judíos en el momento en que admiten como religión propia una remodelación del judaísmo no olvidemos nunca que el cristianismo es una herejía del judaísmo obviamente es decir y que el cristianismo nace en el seno del judaísmo es un judaísmo transformado lo más que dirán algunas personas sobre esto te muero en realidad en el momento de la destrucción del templo del templo de Herodes nacieron dos religiones el judaísmo como lo conocemos hoy y el cristianismo como lo conocemos en la antigüedad el judaísmo también se transformó obviamente lo hizo pero justamente para buscar su separación del cristianismo mientras que el cristianismo con el judaísmo hizo nada menos que robarle todos sus textos sagrados es uno de los robos más fuertes de la historia coges los textos sagrados judíos y declaras que son textos cristianos y que son el antiguo testamento de repente has dejado a todo un pueblo sin sus textos sagrados porque dices que son tuyos y que hablan de ti por supuesto Moisés problema hay es el gran legislador hasta que llega Jesucristo por supuesto ¿cuál es el texto más fundamental de todos los textos cristianos? el sermón de las bienaventuranzas ahí aparece la nueva moral se os ha dicho pero yo os digo se os ha dicho pero yo os digo se os ha dicho pero yo os digo ¿qué hay que conservar del judaísmo? la iglesia de Jerusalén San Pedro y Santiago que están allí tendrán un problema ¿qué es lo que hay que conservar del judaísmo? hay un tal Pablo por ahí que anda convirtiendo a los gentiles y a gente incircuncisa y que come cosas que no son coser ¿qué va a ser esto? y entonces la visión de Pedro no, no es que ya no hay circuncisos ni incircuncisos ¿recuerdan eso? ni hombre ni mujer ni libre ni esclavo no hay nada de eso ya ahora sois todos uno en Cristo y eso está digamos escrito en pleno imperio romano el imperio romano va a tomar esa nueva forma del judaísmo y lo va a convertir el judaísmo es una religión exclusiva uno es judío si nace de madre judía lo va a convertir en una forma religiosa inclusiva es cristiano cualquiera que quiera serlo lo único que tiene que hacer es pasar por un rito que es una ilustración es un rito lustral bautizarse con agua problema que te lo tiene que hacer otra persona por eso se prevé que incluso para los que no son cristianos y nadie los ha podido bautizar pero lo desean de un modo fervoroso se dice un ángel aparece en el mismo momento de la agonía y los bautiza a una religión siempre digamos cierra lo más que puede el campo de posibilidad donde está cuando Hegel ya no es el jovencito que escribe ese primer programa del liberalismo alemán es un filósofo muy maduro y se está preguntando realmente qué heredamos de cada parte en qué somos griegos en qué somos cristianos y hace las lecciones de filosofía de la historia hace la última gran filosofía optimista inmediatamente después de Hegel la otra fuerte figura que nos encontramos será su antitético que es Schopenhauer paso a expresar en los dichos cuatro minutos crucifico a Schopenhauer no le dejo opción y nos damos cuenta de dónde quiero situar la cuestión de si ética y estética son o no la misma cosa para el joven Hegel era claro que el mundo antiguo había intentado unificar ética y estética que lo hizo a través de una nueva forma religiosa que fue el cristianismo pero que esto es un ideal que siempre se va a plantear pero nunca puede cerrarse este es el de curso cuando Hegel daba clases en Berlín un joven empezó un algo soberbioso consiguió ser de alguna manera autorizado a dar clases en la misma universidad de filosofía también y tuvo la soberbia que no hay otra manera de llamarlo de ponerlas a la misma hora que daba sus clases Hegel que era el sabio reconocido o sea la figura sobre la cual no había debate no era posible era lo más sabio que habían visto y la verdad es que bastante bien que se merece muchas de estas pues el jovencito Arturo Schopenhauer puso las clases a la misma hora para que no quedara dura de cuál era su opinión en su opinión todo Hegel era pura palabrería y lo único que había que saber lo podía contar él muy bien contado y era relativamente breve aunque para ello escribió un libro bastante grueso que es su primera obra que se llama El mundo como voluntad y representación había que entender el mundo no, no vamos de eso bien Hegel está intentando entender las religiones la historia el arte la política la cultura yo voy a entender algo que está mucho más debajo de todo eso que es que somos de verdad cuando todas esas cosas no están Schopenhauer es el filósofo al que siempre se ha dicho es el padre del pesimismo contemporáneo todo pesimismo contemporáneo deviene de la fuente de Schopenhauer todo viene de ahí es verdad es el que está al fondo digamos de la idea que él empieza a desarrollar el primero según la cual no tenemos remedio pero no tenemos ninguno o sea todo esto que creemos que es la historia que hemos ido superando etapas que sabemos más que que nuestros modos de vida se han afinado que respuesta de Schopenhauer somos apariencia además es que nos creemos que existimos que ya son ganas de creer cosas no es verdad o sea ni existimos siquiera en el modo propio que quiere decir la palabra existir esto es muy fuerte la cosa es que es lo único que existe lo vemos y miramos simplemente el mundo de la naturaleza salimos y vemos como hay una culebra que se está comiendo a una rana que previamente se comía una mosca que previamente nació de un cadáver que previamente la naturaleza es un continuo morir y revivir de la vida nosotros pertenecemos a un tipo de vida que solemos suponer es vida consciente y desde esa tranquilidad decimos todo lo demás es vida inconsciente la gran diferencia entre la vida consciente y la vida inconsciente debe ser el monóculo es lo que piensa Schopenhauer la mayor parte de lo que es vida en nosotros ni siquiera sabemos lo que es la idea de inconsciente de Freud de donde creen que sale la conciencia respecto de nuestra vida es una fina membrana que está encima de todo lo que somos de verdad y de ese todo lo que somos la vida viviendo en nosotros ni siquiera podemos ser conscientes no lo podremos ser nunca la conciencia solo es un epifenómeno de la vida ni siquiera podemos ser animales superiores hay cierta conciencia pero obviamente no como la nuestra la conciencia que tenga un caballo de ser un ser que vive no la podemos siquiera imaginar podemos imaginar que alguna tiene la conciencia que tenga un perro de ser un ser viviente vemos que tiene voluntad que tiene afectos que hay gente a la que quiere hay gente a la que teme hay gente a la que odia que intenta que de alguna manera se comunica pero no podemos vivir en su no sabemos su modo de conciencia porque nuestra conciencia lo veíamos ayer al estar mediada por el lenguaje se ha hecho realmente muy divergente de cualquier otra conciencia no es solo sentimentalidad hay más ahí metido pero ¿cuánto de la conciencia conocemos? la ética lo que distingue a los seres humanos dirán las gentes cuando llegamos a este punto es la ética los animales simplemente obran pero nosotros somos capaces de tener ética respuesta de Schopenhauer mentira no tenemos ninguna no solo no tenemos ninguna le llamamos ética a cualquier cosa uno y dos ni siquiera sabemos cómo somos no todo el mundo cree de sí o sea la idea de la gente normal tal y como Schopenhauer se la representa la idea de que somos seres éticos es lo siguiente la teoría de la decisión dice ¿qué nos convierte en seres éticos? pues somos capaces de plantear una situación y decir en esta situación ¿qué cabe hacer? estas son las razones a favor estas son las razones en contra voy a ponderar las razones y aquellas que resulten en efecto la deliberación ser más pertinentes me inclinarán a obrar de una determinada manera según Schopenhauer no existe deliberación si hay algo que no hagamos es deliberar actuamos mucho antes de deliberar la ética está si está en alguna parte no está en que deliberemos ni en que creamos que unas razones son mejores que otras no está en nuestro propio cuerpo en realidad nosotros antes de actuar no sabemos lo que vamos a hacer esto tiene su aquel la idea es antes de haber en efecto actuado en un sentido no sabemos lo que íbamos a hacer y lo que hacemos no lo hacemos porque lo hayamos deliberado sino porque espontáneamente fue aquello que inmediatamente nos salió no teníamos otra posibilidad tampoco uno se conoce por lo que hace no al revés no se conoce uno y en consecuencia obra de determinada manera primero la gente obra y luego a través de lo que ha ido haciendo se va conociendo y varios de ustedes hace que lo he visto en el fondo esta teoría le resulta familiar pero no le resulta familiar porque esto se cuente están ustedes hablando de sí mismos psicológicamente tienen esta experiencia muy probablemente varias veces ¿por qué impremeditadamente le di dos bofetones a aquel? me salió ¿por qué en vez de atacar me retiré? porque soy un cobarde ¿cómo sé que soy un cobarde? porque he actuado como un cobarde no lo sabía antes de tener el desafío ¿cómo sé cómo soy? dice y aquel día el día que robé los 400 pesos porque los vi solos dice ¿qué soy? dice alguien aquí que es mejor no dejarle dinero a mano porque se me va la mano y no con toda mi buena voluntad y aquellos que se me va entonces a ver ¿cómo va a ser esto? o nos conocemos en lo que hacemos ¿qué es lo que hace la cultura? la cultura la cultura nos intenta llevar en una dirección que le llama el bien pero no es más bien ni mal es simplemente lo que le conviene a la sociedad a eso se le llama bien y lo que no le convenga a la sociedad a eso se le llama mal todas las ideas de bien y de mal no están colocadas en el cielo ni nos las ha revelado no sé quién simplemente consisten en que está bien lo que le viene bien al grupo y está mal lo que le viene mal al grupo luego el individuo será llevado a aprenderse bien qué es lo que le viene mal y qué es lo que le viene bien al grupo y si no se lo aprende bien no hay que sentarle y explicárselo hay que aplicarle castigos el jarabe de palo así llamado es mucho mejor que todos los discursos éticos en opinión de Schopenhauer ¿vale? Dios mío creo que me avisan de que queda un minuto ¿tienen ustedes una pregunta que dure medio minuto? o sea cierro y mañana realmente lo siento pero me embalo y es que este Schopenhauer es muy de embalarse la idea es la sociedad lo que hace es hacernos a su imagen ¿para qué? para poder ella pervivir la sociedad puede prescindir de los individuos es más nosotros no estaremos y habrá sociedad igual serán otros y harán lo que hacemos nosotros porque lo que tiende a conservarse es la sociedad no el individuo y por lo tanto ¿qué nos enseña la sociedad? a que ella perviva y para eso nos enseña la moral no para que nosotros vayamos a no sé qué cielos no, no, no es para que ella perviva está mal todo lo que le viene mal está bien todo lo que le viene bien y eso es lo que hay que aprender y al que no lo aprende hay que aplicarle jarabe de palo de un modo contundente para que lo vaya aprendiendo pero para que no se diga no solo pensaba Schopenhauer en el castigo no, no y a los que obran bien hay que darles recompensas dice a ser posible baratas pero de mucho lustre por ejemplo con decoraciones distinciones o sea con un trozo de tela puedes hacer a las personas muy felices y cuesta muy poco te pongo esta tela aquí una medalla abajo y con ello te digo que eres excelente y que has de servir como ejemplo y ya está distinciones hay que darlas siempre porque es la otra manera una manera es disuadir la otra manera es animar la sociedad nos enseñará moral disuadiendo y animando ¿para qué? para pervivir ella ¿por qué? porque la sociedad que no tiene una única cabeza que no es capaz de pensar de pensar es capaz el individuo nosotros nosotras cada uno piensa la sociedad no piensa pero tiene voluntad de pervivir y esa es la única realidad que existe la voluntad de pervivir y esta voluntad de pervivir la que tiene la sociedad como la que tiene un caballo como la que tiene una hormiga es la misma voluntad de pervivir y ese es realmente el fundamento del mundo eso es lo único que existe la voluntad de pervivir la voluntad lo único que tiene unabanza es la voluntad de per smell